Me preguntaban recién, me llamó la atención, cómo se cayó, cómo se dio este puente. Vos pasaste ayer por ahí, Sebastián, ¿no? Sí, ya estaba el bypass y pasé ayer a la tarde, al mediodía y a la tarde de vuelta y ya estaba... ¿Esto es en plena doble vía? En plena doble vía, exactamente. Han hecho un bypass ahí por el otro carril, digamos, y no interrumpe mucho el tránsito, está bastante fluido. No es el mismo, aclaremos, no es el mismo puente que en ese momento cedió, no se cayó, pero quedó sin la posibilidad de ser utilizado, ¿no? Exactamente, no es el mismo puente. Bueno, esto ocurrió en la madrugada del sábado por las lluvias intensas que se registraron durante la noche del viernes y la madrugada del sábado que terminó colapsando con este puente que está ubicado en el límite entre los departamentos de Luján y de Tupungato y desde Defensa Civil lo que dijeron es que fue debido a las intensas lluvias, por supuesto, y además porque, bueno, por los años que tiene este puente, ya necesita también que sean revisados. Necesitaba antes, ¿no? Sí, antes, de verdad, antes de que sucediera. Ahora hay que hacerlo de nuevo. Pero mirá vos que justo estaba el ministro de Obras Públicas en la provincia de Mendoza, Gabriel Catapodis, que se llegó hasta el lugar inclusive a ver cuáles habían sido los factores por los cuales se dio. Hay que decir que, gracias a Dios, no hubo que lamentar víctimas que por esas horas no iba transitando nadie por la ruta 40. Inclusive el jefe del cuarto distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, Guillermo Amtus, explicó que los motivos fueron, por un lado, el aluvión y, por otro lado, que tiene que ver con la explotación de las ripieras que extraen material de ripio y arena en estos arroyos aluvionales y que esto también provoca que terminen cediendo las bases que contienen a... Bueno, alguien lo tiene que controlar a eso. Los puentes. Alguien tiene que controlar, uno supone que estas obras se hacen para que no sufran estos problemas. Sí, bueno, enseguida si querés escuchamos a Catapodis que estuvo en ese lugar el día sábado por la mañana para que dé algunas explicaciones al respecto.